pero que todo el mundo sea consciente que somos 34 universidades las que estamos en esta red, que estamos construyendo de universidades por la diversidad LGBTIQ+. Creo que es un gran acontecimiento que tantas universidades públicas nos estemos uniendo y colaborando y cooperando para que los estudios LGBTIQ+, en el ámbito universitario español, tengan el reconocimiento que se debe. Este ha sido un camino que no ha sido fácil, porque llevamos muchos años trabajando, pero muchas veces no se ha tenido el reconocimiento desde las autoridades académicas nacionales. Pero gracias a tantos y tantos estudiantes que a través de sus demandas de este tipo de formación, sus trabajos de TCG, TCM, STSIS, etc., pues han empujado y dan mucha visibilidad a todos los proyectos LGBTIQ+, en el ámbito universitario español. Tenemos con nosotros Amparo Huertas, que es profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que nos va a contar una iniciativa muy interesante que ha hecho su universidad, con un título de máster en comunicación LGBTIQ+. Amparo, tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues decía, gracias Fran, encantada de formar este pequeño grupo, aunque el grupo, como decías, es más numeroso, pero bueno, nos hemos podido reunir nosotros en esta ocasión. Esperemos tener oportunidad de agrandar el grupo en otros encuentros y que sean en físico. Yo seré muy breve, toda la información de créditos, de horario, de fechas, se puede consultar de forma fácil en la web. Entonces, yo quería explicar tres cuestiones muy generales y si luego hay alguna pregunta o alguna, pues ya respondería si son cosas más concretas. En primer lugar, decir, nuestro máster efectivamente trabaja el tema exclusivamente de la comunicación y es un máster, yo creo que la manera de organizarse ha sido bastante peculiar, o al menos esa es mi sensación, porque aunque teníamos muy claro que lo que queríamos era contribuir a formar a futuros comunicadores con una perspectiva de género clara y una mirada abierta y además con un conocimiento que le permitiera argumentar correctamente, no hicimos un plan docente y luego buscamos a profesorado, sino que primero buscamos a personas que estaban trabajando el tema que nos pudieran dar la garantía de que ofrecieran un conocimiento basado en una reflexión seria, continuada, consolidada y a partir de ver todos esos currículums montamos el plan docente. Sabíamos hacia dónde queríamos ir, evidentemente, tuvimos muchas conversaciones con el centro LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona que nos sirvió muchísimo para, bueno, para ser todavía más conscientes del problema de hablar de comunicación LGTBI con toda la diversidad interna que eso implica, incluso los puntos discordantes que hay entre unos colectivos y otros pero fue este proceso, tenemos claro dónde queremos ir, definamos, tenemos personas suficientes como para poder aportar una docencia que se pueda enmarcar en un título de máster universitario, evidentemente sí, las respuestas fueron súper gratificantes, prácticamente inmediatas, toda la gente convidada nos dijo que sí en el primer momento y además añadiendo la felicitación por el proyecto, o sea que fue largo, laborioso, pero al mismo tiempo muy gratificante. Hablamos de comunicación pero en sentido genérico, hablamos no solamente pensando en periodistas, el contenido también está pensado para ficción, para entretenimiento, para videojuegos y también está muy pensado para dar luz a temas que vayan más allá del día y de la fiesta del orgullo gay porque vimos que una de las cosas que falta además de una perspectiva clara es abordar unas temáticas más diversas y de manera más interseccional, entonces hay un módulo específico para aportar conocimiento sobre nuevos temas de los que apenas hay discursos o si los hay, son bastante tendenciosos desde perspectivas que nos queremos alejar. El perfil del profesorado, ayer se habló en la mesa de investigación sobre la dificultad de investigar estos temas y esto queda un poco reflejado en el perfil de nuestro profesorado porque la mayor parte es un perfil de personas muy activistas, muy implicadas, que han desarrollado esta línea de investigación pero normalmente de manera individual o al margen del gran grupo en el que está oficialmente, podríamos decir. Entonces yo creo que el máster también tiene el objetivo de agrupar a estas personas y esperemos que a partir de esta agrupación puedan salir trabajos interesantes. Lo vivo también como un primer punto de encuentro sobre comunicación y LGTBI. Claro, gran parte del profesorado vive y trabaja en Cataluña por una cuestión logística y económica pero bueno, a partir de aquí también hemos invitado a muchas personas de fuera en la medida que el presupuesto nos lo han permitido pero a partir de aquí yo creo que se puede generar un buen foco de encuentro y de interés. El máster está pensado para gente que quiere trabajar la temática por lo tanto tiene una parte de prácticas, además de un trabajo final de máster de investigación. Ya tenemos muchas bibliotecas, ayuntamientos, el propio centro LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, interesada en dar cabida a nuestros estudiantes para hacer las prácticas. Tenemos también relaciones con REDI, la red encargada de introducir la diversidad en el mundo empresarial. Por lo tanto, aunque hay un módulo únicamente teórico, este es el primer módulo, es un módulo bastante pequeño porque la mayor parte del contenido está pensada para alguien que quiere trabajar mensajes sobre el colectivo o dirigidos al colectivo o ambas cosas. En fin, nosotros empezamos las clases el 11 de enero, lo hemos tenido que retrasar con motivo de la COVID. Estaba pensado iniciarse en septiembre. La Universidad Autónoma de Barcelona nos dio la opción de que fuera semipresencial a este enero y optamos por la segunda opción que nos daba, que era retrasar el inicio. Por lo tanto, la fecha de preinscripción en nuestro caso está abierta hasta el 6 de enero, pocos días antes del inicio de las clases. De todas formas, esperamos que en octubre, noviembre, ya tengamos la información que necesitamos del número de personas prescritas y con posibilidades de desarrollar el máster que nos permita poner en marcha esta primera edición, que es la primera edición del máster, pero llevamos mucho tiempo trabajando en el INCOM, en el Instituto de la Comunicación, sobre esta temática, como por ejemplo la línea que tenemos muy desarrollada, liderada por José Luis Terron, acerca del V-IAC a la prensa. Gracias, Amparo. Dinos qué tipo de titulación es, si es un título que conduce al doctorado, qué tipo de titulación es. Bueno, es un máster propio, por lo tanto no es un máster oficial. Muchos doctorados aceptan incorporarse al doctorado después de haber hecho un máster propio con la condición de hacer unas asignaturas concretas normalmente de metodología de investigación como complemento para poder pasar de un máster propio a un doctorado. Estupendo. Es genial entonces. Muchas gracias, Amparo. A vosotros. Y ahora quiero presentar al profesor Pablo Ramos de la Universidad de Salamanca. Hola, Pablo. Hola, Fran. En primer lugar, quiero antes de comenzar mi breve intervención, también voy a ser muy breve, dar las gracias tanto a Fran como a la organización de este orgullo universitario. Ojalá, como ya se ha dicho, nos podamos ver pronto de manera presencial y podamos hacer este tipo de reuniones con más frecuencia, pero ya digo, de manera presencial. Yo soy el coordinador del máster propio en identidad sexual y diversidad LGTBI Plus de la Universidad de Salamanca. Esto es un título que aprobamos hace muy poco y que comenzará a implantarse, comenzará a impartirse a partir del próximo curso académico. Y un poco en la misma dinámica que comentaba la anterior profesora, en Salamanca también tenemos diferentes investigadores e investigadoras que realizaban sus estudios en materia de diversidad, pero que no teníamos un estudio, un título formal que pudiera aglutinar a esas personas. Y, en cambio, sí teníamos, sobre todo a través de un doctorado que ya tenemos y que lleva años aquí en Salamanca, que es el doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad, sí teníamos una solicitud por parte de un grupo de estudiantes bastante amplio de líneas relacionadas con investigación en diversidad LGTBI. Entonces, nos parecía adecuado que Salamanca tuviera pues, como digo, un título específico sobre esta temática. Es un título que, como digo, es un máster que tiene 60 créditos y, por tanto, está estructurado en un curso académico. Es totalmente virtual porque consideramos que la mejor forma era dar la oportunidad a cualquier persona que pudiera estar interesada en realizarlo, en poder hacerlo sin tener que desplazarse a Salamanca. Las cosas como son, con las circunstancias que estamos viviendo, casi es una virtud, que sea virtual completamente. Y es un máster tremendamente multidisciplinar. Tenemos asignaturas relacionadas con movimientos sociales, asignaturas relacionadas con salud, con psicología, con derecho. Además, como al ser un máster propio, teníamos la opción de no restringirnos solo al profesorado de nuestra propia universidad, que es Salamanca, pues, bueno, pues tiene ciertas peculiaridades y teníamos la necesidad de que hubiera asignaturas que también pudieran entrar otras personas como docentes. Y eso lo pudimos paliar, como digo, al ser un máster propio. Este máster, ya he dicho, el próximo curso será su primera edición. Comenzará a partir de octubre. Estamos en periodo de preinscripción, preinscripción que continuará en plazo abierto hasta septiembre. Y, además, yo creo que es muy importante para nuestra universidad que desde el principio, desde el momento en que el grupo de personas, de docentes que consideramos que este título debía salir, empezamos a trabajar desde el rectorado, que nuestro rectorado tiene una línea estratégica en tema de diversidad, hubo un apoyo enorme y eso facilitó mucho los procesos. Y creo que es muy importante de cara a este tipo de estudios que muchas veces, como vemos por ciertos motivos, se les ponen palos en las ruedas, pues que la institución te ayude y te eche una mano para poder sacarlo adelante. La idea de este máster era realizar un estudio general sobre la diversidad en los campos en los que he mencionado, específicamente y sobre todo sociología, salud, psicología, derecho. Tratamos temas migratorios relacionados con diversidad. Tratamos también muy específicamente la juventud, porque consideramos que la juventud LGTBI está en una situación de vulnerabilidad enorme y tenemos una asignatura concreta sobre esa temática de manera transversal. Y lo que buscábamos era un plus a la formación que cada estudiante tuviera ya de base, de manera que cualquier persona que hubiera hecho una carrera de filología, de derecho, de historia, tuviera a través de este título unos conocimientos básicos y generales sobre los movimientos LGTBI+, sobre los derechos de estos colectivos, sobre las vulnerabilidades que sufrimos las personas que formamos parte del colectivo LGTBI+, a diario y sobre la posibilidad, en el caso del derecho, sobre la posibilidad de paliar ese tipo de vulneraciones. Y, pues, quedo a disposición de lo que queráis preguntarme y muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Pablo. Recuerdo a todos los que nos estáis viendo que podéis, a través del chat, ir lanzando preguntas para todas las personas que participamos en la mesa. Y si tenéis preguntas concretas para algún máster, etcétera. Y ahora paso la palabra al profesor Javier Moreno, de la Universidad Miguel Hernández. Estaba previsto que interviniera la profesora Tatiana Seltamás, pero como le ha surgido un imprevisto como vicerectora que es, pues la agenda la tiene súper llena. Y muchas gracias, Javier, por participar y contarnos todos los estudios que tenéis en la Miguel Hernández, que además tenéis un máster que es prácticamente, no sé si es el decano o casi, el decano de las titulaciones universitarias en España. Tienes la palabra cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias, Fran, por la invitación, por la presentación. También por la súper propuesta del orgullo universitario, que me encanta. Bueno, gracias también a las compañeras de esta mesa, a todas las personas que nos siguen ahora mismo o que verán el vídeo indiferido. Bueno, en primer lugar, pues también disculpar la ausencia de Tatiana Seltamás, directora del máster, que como has dicho, pues por cuestiones de agenda y por ser vicerectora de Cultura de la universidad, pues lleva bastante lío. Yo soy adjunto de ella también, así que también estoy liada en el tema de cultura. Es profesor investigador de la Facultad de Bellas Artes y miembro de coordinación del máster MUETA, del máster universitario en estudios culturales y artes visuales, con perspectivas feministas y queer queer. Este máster, bueno, voy a decir como las especificaciones técnicas, sobre todo, y bueno, un poco el lugar desde el que se formó. Es un máster oficial de orientación investigadora, por lo que da acceso al doctorado, una vez terminado. Tiene 60 créditos, FTS, con una duración de un curso académico a tiempo completo, aunque se permite la posibilidad de fraccionar. Y tiene una modalidad online semipresencial, donde toda la docencia está programada en el primer semestre, con 36 créditos distribuidos en cuatro materias, en cuatro grandes materias, con una diversidad de profesores dentro de cada una de las materias, que después, si surge y hay interés, puedo un poco ahondar en toda la metodología docente y procedimental que utilizamos como para poder evaluar y llevar a cabo este tema. Y reservando para el segundo semestre la realización de un TFM con una gran carga de créditos, que son 24 créditos, donde únicamente suceden unos tres seminarios diseminados en el tiempo durante el segundo semestre. El máster, como digo, es completamente online, pero se ofrece la opción semipresencial para el desarrollo parcial o total del TFM en los laboratorios y en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la UMH, donde también se pueden beneficiar del contacto con los técnicos y de la colaboración. La idea, desde el principio, como profesores, investigadores, artistes, fue diseñar un poco el plan de estudios que a nosotros nos habría gustado cursar, porque hemos visto que muchos programas tienen una cantidad muy grande de asignaturas con mucha cantidad también de trabajos y en ocasiones no da tiempo para que los estudiantes puedan llegar realmente a profundizar. Entonces, la idea fue optimizar los tiempos, recursos personales del estudiantado, focalizar sus esfuerzos y no sobresaturarlos, propiciando lo que nos gusta decir a veces como una especie de dinámica contraproductiva, donde vamos a primar siempre la calidad frente a la cantidad. El diseño del plan de estudios atiende a diversas disciplinas dentro de la rama de arte y de humanidades, que se abordan desde un enfoque transversal, interdisciplinar y comparado también propio de los estudios culturales, donde hay áreas de conocimiento que tienen que ver con el arte contemporáneo, la antropología, la sociología, la literatura, la filosofía, el diseño de videojuegos, entre otras muchas cuestiones, o la música. El profesorado se compone de 41 especialistas. De nuestra universidad son 8. Decidimos hacer una selección de personal donde no fuera inclusivo de todo nuestro profesorado, sino que escogiéramos precisamente a los que tenían el perfil más apropiado y después nos dedicamos a buscar a toda esa serie de profesionales que están adscrites a diferentes universidades de Estados Unidos, México y el Estado español. Por ejemplo, por decir algunas, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, la del País Vasco y fuera de España la Indiana University, la CalArts de California, el Colegio de Tijuana o la Universidad Autónoma Nacional de México. Y por otro lado también una serie de profesionales adscrites a la producción cultural y al activismo, más de calle también. Mueca comenzó a gestarse en el otoño de 2015 y la primera edición fue en el curso 2017-2018. Este año abrimos la cuarta edición, 2020-2021, que justo mañana se cierra el primer periodo de prescripción. El segundo será hasta el 30 de julio y terminará el 11 de septiembre. Y bueno, decir que a veces da orgullo, ¿no? Pero decir, bueno, a veces da pena ver que no han habido más antes, pero decir, pues bueno, hemos sido el primer máster con una dirección específica en territorio español centrado en artes visuales en la Universidad Pública, vinculada a estudios feministas, queer y decoloniales. Y bueno, pues una de las seis, creo que seis ahora mismo, titulaciones oficiales que llevan el título feministas y el primero que incluyó el término queer. En sus tres ediciones hemos podido ser beneficiarias de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de posgrados de estudios de género y actividades del ámbito universitario relacionadas del EMIO, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que la verdad nos ha venido muy bien porque nos ha permitido tener una beca para sufragar las tasas de todos los estudiantes concurrentes hasta la fecha. Y bueno, hasta aquí un poco la presentación general del máster. Muchísimas gracias, Javier. Es súper interesante, la verdad. Y ahora voy a intervenir yo como profesor, soy Francisco Zurian, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también dirijo el máster oficial, el máster universitario en estudios LGBTIQ+, de la Universidad Complutense, que es un máster centrado en todo el amplio abanico de campos en los que interactúan los estudios LGBTIQ+. De hecho, es un máster formado por nueve facultades y catorce departamentos. Es el máster más interdisciplinar que tenemos en la Complutense y, si no me equivoco, uno de los más interdisciplinares que hay. Es un máster que en este curso empezamos la primera promoción y hemos empezado un máster y hemos tenido la COVID, con lo cual yo creo que superado esto ya superamos cualquier cosa. En nuestro caso la prescripción ya se cerró, de hecho ya se están matriculando estudiantes, porque hacemos prácticamente en el primer periodo de prescripción ya tenemos el máster prácticamente completo. En la Complutense el primer periodo de prescripción es en febrero y el segundo en mayo. Hay un tercero en septiembre, pero que en nuestro caso, ya digo, no se abre porque está ya lleno. En la Complutense, aparte de este máster oficial, que tiene como una doble vocación, por un lado tiene un perfil para estudiantes que quieren dedicarse y estar muy encaminados a la investigación, pues tiene un perfil de investigación para que luego directamente puedan acceder a los programas de doctorado, pero también tiene otra vía para estudiantes que tienen un perfil como más profesionalizante, vamos a decir. Ya digo, como es muy interdisciplinar, tenemos de todo, gente que viene desde la sociología, la política, el trabajo social, la educación social, la psicología, la salud, pero también desde la literatura, las artes escénicas, la comunicación audiovisual, el periodismo, las bellas artes, etc. Es un plan de estudios muy interdisciplinar que tenemos una primera parte en el primer semestre de todas las asignaturas obligatorias, que son como de fundamento, y el segundo semestre que tiene asignaturas optativas y también el desarrollo de las prácticas y el TFM, que en nuestro caso también tiene bastante carga, pero solamente 10 créditos. Aparte de esto, el curso próximo, bueno, obviamente prácticamente todos los programas de doctorado de la Complutense acogen temática LGBTIQ+. Aparte del programa de doctorado específico en estudios feministas, en investigaciones feministas, todos. De hecho, tenemos una larga tradición en tesis doctorales desarrolladas desde cada disciplina en el ámbito LGBTIQ+. Pero el curso que viene empezamos un programa específico, mejor dicho, un subprograma específico en estudios LGBTIQ+, en la Complutense. Y la idea es que podamos acceder con la ANECA a un programa totalmente específico y multidisciplinar de doctorado. En nuestro caso, aparte de estos que digamos son los títulos oficiales, máster oficial, programa doctorado, también tenemos bastantes títulos de especialistas en cuestiones LGBTIQ+, desde la educación a otros ámbitos. También nosotros las duraciones de un curso académico, 60 créditos. En nuestro caso empezamos en septiembre y dura hasta mayo. Y son, ya digo, presencial. Una de las propuestas que tenemos es sacar otro máster oficial en versión online. Pero bueno, eso ya con un poquito de tiempo, porque pasar otro verifica con la ANECA y la Fundación de Madrid y más demás, y hay que descansar del que acabamos de pasar para enfrentar otro. Y nada, esto es un poquito la Complutense. En nuestro caso, el PDI, el profesorado del máster, es profesorado UCM, aunque organizamos una multitud de seminarios, jornadas y cursos. De hecho, este curso, hasta la pandemia, hemos tenido un montón de profesores invitados y profesoras invitadas, tanto españoles como internacionales. No voy a decir la lista, pero la podéis consultar, porque es bastante grande. Y bueno, estamos en el primer año, el curso que viene es la segunda promoción, o sea que poquito a poco vamos avanzando. Yo no sé si queréis volver a intervenir. Yo, por ejemplo, he anunciado ya cosas para el curso próximo, su programa doctoral. No sé si en alguna universidad tenéis proyectos más o menos inminentes que vais a desarrollar y queréis aprovechar también para anunciarlo. ¿Alguien queréis decir algo? Bueno, no puedo responder exactamente, pero claro, nuestro máster estaba previsto cursarse entre septiembre y junio, coincidiendo con el curso académico. Ahora las clases se inician en enero, por lo tanto, pasa a ser impartido de enero a noviembre, diciembre, incluyendo las prácticas y la fecha de entrega del trabajo final de máster. Y claro, ahora estamos replanificando, reordenando, buscando garantía de tener espacio donde podamos incluir a los grupos que en principio pensamos que ya alcancen las 35 personas. Y claro, de cara a lo que estamos haciendo, vamos a hacer de manera inmediata, pues reformular todo lo que teníamos planificado, que tampoco son tantos cambios, pero sí que son alteraciones que hay que gestionarlas muy bien. Y bueno, de cara a un futuro yo confío en que podamos sumarnos, igual que se han podido hacer estas jornadas y muchas otras cosas antes de llegar aquí, pues seguir creciendo en ese sentido para que no vivamos las verificaciones de manera tan punitiva. Exacto, sí. Igual lo que, una cosa que no hemos ido diciendo y que me ha recordado ahora Amparo con su intervención es que igual podemos decir las plazas que se ofertan en cada máster para que la gente se haga también un poquito idea. Por ejemplo, Javier, ¿cuántas plazas ofertáis en la Miguel Hernández? Bueno, en nuestro caso, hemos estado ofertando 10 plazas, era un máster como bastante reducido para poder también tener ese trabajo tan fetatet, aunque fuera online, pero este año, bueno, también, como cada anualidad podemos ir abriendo un poquito más, este año se abre a 15, 15-16 plazas es lo que vamos a tener. Estupendo, muchas gracias. Pablo, ¿y vosotros en Salamanca? Nosotros en nuestro máster propio tenemos un límite de plazas de 30 personas, de 30 estudiantes. De manera que, obviamente, pues, si cubrimos las plazas, pues, tenemos ese número que nos parecía apropiado para un máster, pero considerábamos que, bueno, considerábamos que aumentarlo más quizás se salía de lo que se supone, que siempre hemos dicho que debe ser un máster, que tiene que ser una atención más personalizada, más concreta, y creíamos que, insisto, que como era un título que ya nos estaban solicitando, que era un número apropiado, ya digo, unas 30 plazas. Muchas gracias, Pablo. En el caso de la Complutense, bueno, ya sabéis que la Complutense es una especie de monstruo de unos 80.000 alumnos y 15.000 profesorados, ¿no? Entonces, nuestros números siempre son un poquito desconcertantes en relación con otras universidades, ¿no? Pero también es por el tema de que somos la universidad más grande presencial española, ¿no? En nuestro caso, las matriculamos a 50 personas como máximo, que luego se subdividen al ir cogiendo las distintas especialidades, a través de las optativas, etcétera, ¿no? Que ya digo que como es bastante amplio porque son nueve facultades con 14 departamentos interactuando, pues la coordinación es bastante libre, la verdad, pero es también muy gratificante, ¿no? Me llegan algunas preguntas que os voy a ir pasando. Bueno, yo creo que Amparo lo acaba de decir, la primera que nos ha llegado, que es qué número de estudiantes tenéis. ¿Se lo quieres recordar, Amparo? Bueno, es que la había visto la pregunta, ¿eh? He hecho trampa. Sí, ofertamos 35 plazas. Otra cosa que quería comentar, no sé cómo lo hacéis vosotros, muchas de las consultas que nos llevan es de gente que trabaja y está muy preocupada por saber si va a poder compaginar el estudio con el trabajo. Claro, la opción online, la opción semipresencial, pues ya es una salida, pero los que nos lo planteamos con otro formato, pues en este caso es complicado porque hacemos un horario de tarde, última hora, intentamos en nuestro caso buscar que las clases se puedan impartir en Barcelona ciudad. Ya sabéis que el campus de la autónoma queda 25 kilómetros y eso para la gente que trabaja por la zona bien, pero entendemos que es más fácil acceder a la ciudad, a una ciudad grande como es Barcelona. Entonces, no sé cuál es vuestra experiencia en este sentido. Quizá eso nos ocurra a nosotros porque la gran parte de las consultas que nos llegan van en este sentido por su perfil profesionalizador. No sé si queréis contestar, Pablo o Javi. En el caso de la Complutense, lo que solemos decir es que nuestras clases son presenciales todas las tardes, de lunes a jueves, y dura prácticamente toda la tarde porque la carga docente es bastante grande y los viernes organizamos bastantes actividades complementarias, entre seminarios, presentaciones de libros, alguna conferencia invitada, etc. Entonces, realmente la carga es bastante potente. Las personas que se interesan por el máster que están trabajando, les solemos recomendar la versión de hacer el máster en dos años en lugar de uno. que eso lo facilita un poco porque si no, realmente eso es una carga enorme la que tienen porque hay mucho que leer, mucho que estudiar, muchos papers que escribir y claro, es muy fuerte. Entonces, nuestra recomendación siempre si estás trabajando es mejor que te plantees hacer el máster en dos cursos académicos en lugar de en un año. No sé si los demás queréis añadir algo. Javier, Pablo. Bueno, en nuestro caso, como tenemos el perfil de estudiantes que normalmente, pues sí que hasta la fecha sí que hemos podido llenar, tenemos como desde gente de la península pero mucha gente también de Latinoamérica. Entonces, también el profesorado, como hay bastante gente del otro lado del mar, pues nos da la posibilidad, las clases son por la tarde, nos da la posibilidad de que la gente de aquí pueda conectarse y también la gente del otro lado. Normalmente lo concentramos en sesiones de unas dos horas por profesor y se aglutina como en dos, tres días de docencia a la semana. Por lo tanto, como que la idea es que personas que puedan estar trabajando puedan compatibilizar también y que solo puedan liarse como un semestre con toda la carga docente más fuerte. También las clases son online, con lo cual el estudiantado puede escribir, puede realizar preguntas en directo, pero todas las clases se graban y después se ponen a disposición de los estudiantes para que puedan verlas una y otra vez. También las subtitulamos si acaso hay gente con diversidad auditiva o cualquier cuestión. Muchas gracias. Javier. Pablo, ¿y vuestro caso? En nuestro caso, en el título de Salamanca, lo primero al ser un título online, eso facilita bastante el problema que puede surgir ante personas que puedan estar trabajando. Utilizamos, bueno, vamos a utilizar, porque insisto que la primera edición del máster será el próximo curso, vamos a utilizar diferentes metodologías y aquellas personas, aquella parte del profesorado que ha acogido la realización de clases en directo en lugar de clases videograbadas, etcétera, si se le recomienda desde la dirección y la coordinación del título que esas clases sean grabadas por si acaso cualquier persona pues no puede verla en directo, pueda verla en diferido. Además, también nos pasa, hemos recibido diferentes consultas en el mismo sentido de, a pesar de que sea online, pues gente que está trabajando, la carga de trabajo sigue existiendo aunque sea un título online porque el hecho de que sea virtual o de que sea propio no hace que esto sea cualquier cosa, es un título universitario. Entonces, ahí, en ese tipo de casos de consultas, sí recomendamos la posibilidad de hacer el título en dos cursos de manera parcial matriculando 30 créditos un curso y 30 créditos otro. Sí, veo que más o menos es bastante común la política que seguimos en todas las universidades. En el caso de la Complutense, la verdad es que suele ser más la gente que se acoge a hacerlo en dos años, gente que está más o menos en los alrededores en Madrid o en los alrededores de Madrid. en nuestro caso este número de estudiantes no llega a un tercio. El otro tercio sería estudiantes procedentes de otras universidades españolas que están lejos y por lo tanto se van a venir a vivir a Madrid por lo menos ese año y el otro tercio estudiantes que provienen de Latinoamérica fundamentalmente aunque también hemos tenido un estudiante de la República Popular China y otros europeos o norteamericanos. En ese caso claro ya hacen la opción de venirse a vivir a Madrid con lo cual suelen dedicarse plenamente durante ese curso. pero si veo que somos todas las universidades más o menos estamos haciendo lo mismo. En la Complutense durante la pandemia que hemos pasado a modalidad online que casi morimos en el intento o hemos muerto directamente y es nuestro espíritu el que habla ahora también hacíamos lo mismo a través del campus virtual el Collaborate es nuestra herramienta también grabábamos las clases para que se pudieran seguir en cualquier momento y el seguimiento digamos online de todos de los trabajos de los papers de los TFMs etc. Muy interesante también otra pregunta que nos lanzan que es que vista la gran cantidad de TFGs y TFMs que se han ido haciendo en todas nuestras universidades que esto para el desarrollo de los títulos supongo que en el caso de nuestras universidades que estamos aquí en la mesa pero yo creo que de todas ha sido una gran ayuda para cimentar estos títulos ¿qué opináis? ¿quién empieza? Amparo venga Bueno yo creo que sí porque los trabajos de fin de grado que el abanico temático es muy amplio hay muchos estudiantes y muchas estudiantes han encontrado la manera de enfocar esa bueno un hueco donde trabajar esa línea aunque muchas veces con muy escasa formación y no estoy ahora acusando a nadie sino que muchas veces dices está muy bien la intención está muy bien la perspectiva hay una mirada crítica interesante y otra mirada falta la base y quizá al ver que falta la base es lo que nos hace decir bueno pues podemos contribuir a que no solamente gane en volumen sino que también gane en calidad y sea realmente un trabajo con perspectiva LGTBI clara fundamentada y que aporte y luego yo también añadiría otra cuestión yo soy profesora desde 1990 o sea ya llevo unos cuantos años y entonces bastantes y entonces en el aula me he encontrado a lo largo de toda esta historia con personas trans en proceso de cambio con personas que me han dicho dejo la carrera ya no aguanto más los comentarios que me hacen hombres gays con chicas que me las he encontrado en el baño dándose un beso entonces yo creo que también hay un cúmulo de experiencias vividas que podría analizar también la evolución de mi sensación al ver eso pero son imágenes que ahora me vienen muchas veces a la cabeza e incluso al poner en marcha el máster contacté con personas que por razones X sabía cómo localizarlas y una persona trans por ejemplo está en Los Ángeles llevando esta temática allá por lo tanto esa persona encontró un camino donde desarrollar esto pero fuera de aquí entonces yo creo que uniría las dos todo esto mejorar la convivencia en nuestro caso dentro de de la universidad mejorar el trasfondo de ese volumen de trabajos existentes y bueno porque creo que es una temática en la que es difícil separar la profesión de la implicación personal y entonces hay muchas emociones también aparte de de la objetividad de trabajos de investigación que se pueden medir Estupendo muchas gracias Amparo no sé si Javier si Pablo queréis añadir algo Sí bueno yo totalmente de acuerdo con lo que comenta la compañera la verdad es que nos encontramos un poco en la misma situación porque creo que la naturaleza de estos másteres y titulaciones es donde quiere decir donde siempre prima que lo personal es político al final y que tenemos nosotros estamos creando una red de investigación profesional académica sino también una serie de redes de afectos y otras maneras de hacer universidad eso yo lo veo como súper fundamental claro soy de otra generación pero entiendo la universidad desde ese punto de vista y bueno también desde la coordinación total del máster entonces bueno sí que podría hablar de poner algunos resultados es decir porque llevamos estaba a ser la cuarta edición pero es verdad que una de nuestras joyas de lo que queríamos dedicarle ese tiempo era el TCM porque veíamos que si no tienen el tiempo y el esparcimiento suficiente para profundizar en ocasiones no salen productos realmente buenos y bueno pues aquí por mencionar algunas que podríamos destacar por ejemplo el desarrollo de todo un archivo documental LGTB de la ciudad de Sabadell que se complementó con entrevistas audiovisuales esto fue realizado por Yara Ballester uno de nuestros estudiantes o un activo y publicado archivo sobre mujeres diseñadoras de Marta Quílez también una cartografía de los escenarios queer transfeministas en el mundo rural de la provincia de Alicante desarrollado por Rosita Ortuño y Andrea Martínez o bueno o por ejemplo diseño de herramientas feministas y queer para deconstruir la mirada cisgénero en narrativas fílmicas transgénero en Latinoamérica en este caso por Analu y la Feral pongo unos ejemplos porque al final como que también una manera de hablar de la visión está como súper cruzada que podemos tener y que la naturaleza un poco de los estudios que bueno que finalmente creemos que ha valido la pena hasta la fecha Muchas gracias Javier Pablo no sé si quieres añadir algo también te hacen una pregunta directa a ti Pablo que es si vuestro máster habilita para acceso al doctorado Vale bueno primero en cuanto al tema que estábamos tratando antes es obvio que los TFG y TFM y no solo eso sino también tesis doctorales realizadas y defendidas en tiempos previos que tenían temática y tienen temática LGTBI influyen y han tenido que ver con nuestro título pero no solo eso en general todas las investigaciones previas ya sea a través de bueno nosotros en Salamanca hacemos diferentes actividades de formación permanente y ahí siempre hay huecos para comunicaciones de estudiantes y pues ese tipo de pequeñas investigaciones también se también se tuvieron muy en cuenta en las investigaciones del profesorado de nuestra universidad que ya lo mencioné en la primera intervención claro que todo ese tipo de acervo investigador sin él sería muy difícil haber comenzado porque aunque parezca mentira en estos momentos sigue siendo la temática LGTBI sigue siendo un tema que siempre crea suspicacias en ciertos sectores y hay incluso a gente que hay que explicarle que esto es universidad y que esto no es que esto es importante y que estos estudios son necesarios y no y no son cualquier cosa ni por eso digo que todo ese acervo ya existente a nivel investigador daba peso a nuestra propuesta a nuestra propuesta de estudios en cuanto a lo que me pregunta si da si nuestro título da acceso al doctorado nosotros aquí en Salamanca el acceso al doctorado se realiza mediante máster oficial máster universitario entonces por sí mismo el título no daría acceso al doctorado estamos realizando realizando acciones para ver si existe un camino medio para a medio plazo o largo plazo que sí lo dé pero de momento como digo para para entrar en doctorado en Salamanca se necesita un máster oficial y este es un máster propio muchas gracias Pablo en nuestro caso repito el tema es que el volumen de la Complutense es que es a veces tan monstruoso que claro si contáramos todos los TCG todos los TCM de todas las disciplinas con temática LGBT pues es que es inmenso de hecho yo suelo decir cuando viene un estudiante y me plantea un TCG o un TCM aunque sea de másteres que no son el máster en estudios LGBTIQ+, que quieren trabajar sobre este tema yo siempre digo que es que es genial que tengan en cuenta pues un par de cosas que me parecen importantes una que van a tener que trabajar más que seguramente cualquiera de sus compañeros porque se va a mirar con lupa porque es así porque los tribunales a veces ejercen un control mucho mayor sobre este tipo de temáticas que si en mi caso que soy de comunicación audiovisual hacen un corto sobre el Dios sabe qué es así y por lo tanto que hay que prepararse bien y que van a tener un plus de trabajo muy importante porque normalmente durante la carrera salvo que hayas topado con alguna profesora algún profesor que en su asignatura sí que se contempla en este tipo de cosas pues vas a tener que hacer lecturas y lecturas y lecturas y lecturas y lecturas entonces que esto hay que tenerlo en cuenta pero y es la segunda cosa que siempre les digo también tengan hay que tener en cuenta que hoy en día hacer un TCG un TCM una tesis en esta temática es un acto revolucionario académico y yo creo que eso también es importante que en los repositorios de las universidades y las publicaciones se vayan engrosando con trabajos científicos académicos en estas lides pues aparte de ser una visibilización justa pero es también como sacudir a veces las estructuras a veces un poquito clásicas vamos a decirlo así de las universidades entonces yo creo que todo esto ha facilitado mucho uno de nuestros grandes argumentos con el máster es mira nos hemos juntado nueve facultades para hacer este máster pero podríamos haber sido catorce porque quiero decir porque en todas las facultades hay una masa crítica de hecho una de las grandes penas que yo tengo como coordinador del máster es que muchas veces no puedes dar acceso al PDI al máster porque tenemos muchísimo más PDI que trabaja estos temas que plazas para impartir las asignaturas o sea es así es una de las ventajas de la Complutense en cuanto a tamaño luego tiene otro tipo de desventajas pero pero esta es una de sus ventajas una de las preguntas que me hacen a mí es porque como he dicho que el máster tiene como esta doble personalidad de muy marcada de investigación pero también de estudiantes que buscan un perfil más profesionalizante me preguntan hacia qué carreras o tipo de puestos y aquí es muy amplio la verdad es que la Comunidad de Madrid tiene una de las leyes específicas LGBT más interesantes que hay aunque es una ley que sacó la oposición adelante en contra del gobierno autonómico y la desventaja de esta ley es que no se ha desarrollado por el gobierno autonómico es una especie de los contrasentidos madrileños que a veces se dan se aprueba una ley y luego no se desarrolla porque el gobierno no quiere desarrollarla pero en esta ley se hacía mucho hincapié en la necesidad de la formación y que las universidades nos teníamos que poner madrileñas nos teníamos que poner las pilas en esta temática porque se demandan muchos profesionales especializados en cuestiones LGBT tanto desde la sanidad como la atención la educación el trabajo social la psicología en fin son campos enormes obviamente todos los temas culturales también tienen un gran paso y una gran necesidad de tener perfiles muy bien formados como decía Amparo para la comunicación para que en fin que a veces lees o escuchas noticias que no saben diferenciar absolutamente nada pero también en la creación artística etcétera o sea que los perfiles son realmente variados se puede ver el plan de estudios y todo lo que conlleva de esa variedad luego otra pregunta dice tengo intención en este curso que viene iniciar el doctorado deseo trabajar un tema sobre cine LGBT ¿qué línea sería la más adecuada para ello? parece que me lo preguntan a mí pero también os voy a abrir a vosotros la palabra en mi caso tiene ahora mismo dos opciones una es el programa de doctorado en comunicación audiovisual que ahí siempre tenemos una línea y tesis sobre temática LGBTIQ+, tanto en cine como en series de televisión como otro tipo de formatos tanto ficción como no ficción etcétera esa es una línea es decir el programa de comunicación audiovisual y ahora también tendría la opción del programa tanto en estudios de género como en su programa de estudios LGBTIQ+, o sea que las opciones son muchas yo lo que aconsejaría es que piense la persona que ha hecho esta pregunta con quien a lo mejor quisiera trabajar porque llevamos estamos muchos grupos de investigación trabajando estos temas mi grupo de investigación es el grupo GECA que yo creo que es uno de los pioneros en la investigación LGBTIQ+, aplicada a la comunicación audiovisual entonces pero este es uno el mío pero que hay muchos más entonces yo más que pensar en programas pensaría con quien quiero trabajar y contactaría con esa persona para que te ayude un poquito más a discernir en qué tipo de programa es más ventajoso para lo que quieres hacer y os abro por si queréis hablar de vuestros doctorados también no sé si Pablo quieres empezar tú esta vez vale en nuestro caso en Salamanca creo que ya lo dije en la primera intervención tenemos un doctorado que se llama doctorado en estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad donde ya hay un grueso de proyectos de tesis relacionados con temáticas LGTBI muy importante y dentro de este doctorado que como podéis comprender es un doctorado muy interdisciplinario muy multidisciplinar hay PDI sobre comunicación audiovisual entonces obviamente una tesis de estas características pues tendría cabida sin lugar a dudas en ese en ese programa propio igual que ha dicho Fran pues en comunicación audiovisual hay otro programa de doctorado donde también hay docentes con este tipo de perfiles donde se podría asignar en cualquier caso yo creo que que en el caso de un doctorado es tan importante la relación entre estudiante y docente entre doctorando y director o directora que yo me sumo a lo dicho por Fran en el sentido de que es mejor buscar aquella persona que consideres que que está investigando la línea que tú quieres abordar que una persona con la que te puedas sentir sentir cómoda que puedas hacer una investigación propia y una investigación autónoma y hacerlo por esa vía más que buscar un programa de doctorado concreto y a ciegas sin saber quién te va a dirigir muchas gracias lamentablemente estamos llegando como al fin ya de la mesa si queréis apostillar algo súper breve porque necesito como un minuto o dos para anunciar las próximas actividades si queréis apostillar algo Javier Amparo Sí bueno yo simplemente en alusión a lo que se ha hablado antes porque quería una anécdota pero que creo que resume bastante bien estas dinámicas a pesar de tener materias directamente relacionadas con los movimientos LGTBIQ+, la cosa es que por ejemplo nosotros nos encontramos que a la hora de nombrar el título y conseguir la acreditación oficial se nos devolvió la idea de que no podíamos tener la palabra QUIP dentro de la nominación del título por ser un anglicismo a lo que claro tuvimos que recurrir como ya sabemos todo lo farragoso que es esto y claro observamos que habían títulos que tenían la palabra Big Data entonces ¿por qué no queer? y finalmente no solo conseguimos queer sino que también queer latinizado con toda la connotación política de incluir a los estudios de coloniales que tenía esto esto lo digo simplemente porque son como ese tipo de batallas y de victorias ganadas Javier ¿sabes qué nos pasa a nosotros? Sí La primera alegación que nos hizo la NECA madrileña fue que el título tenía que estar en español porque se llamaba Estudios LGBTIQ+. tuvo que intervenir el ministerio al que pedimos amparo diciendo que no en ningún lado constaba que fuera un impedimento usar siglas y dijo por ejemplo estudios sobre la OTAN la OTAN vino a nuestro total bueno yo creo que está bien reseñar esas cosas porque al final demuestra la naturaleza de nuestros estudios y el campo de batalla fue una batalla total y tremenda Amparo no sé si quieres añadir algo o cortamos daros las gracias y en fin que seguimos en contacto en nuestro caso con respecto al doctorado apuntaría lo mismo pensar en quién el departamento en cuestión y por mi parte si la persona optara por la Autónoma de Barcelona pues tendría a su disposición el equipo el espacio y las posibilidades del Instituto de la Comunicación de Lincoln Moave muchas gracias muchas gracias solamente terminar diciendo que esta tarde a las 5 tendré tenemos una mesa que bajo el título diálogo educación física donde intervendrán Javier Gil de la Universidad de Valencia y Libán Soto de la Universidad de Granada y mañana a las 12 el grupo de trabajo LGTBI Universidades con Kerman Calvo de Salamanca Pedro López de Granada y Ruth Mestre de la Universidad de Valencia espero que os haya sido de interés y que os haya ayudado a escuchar estas temáticas y os repito aquí estamos cuatro universidades pero somos 34 de momento universidades públicas y en todas seguro que vais a poder encontrar estudios cursos actividades de temática LGBTIQ+. así que os esperamos muchísimas gracias y muchos saludos a todos y todas y todes besos y y nos vemos en el próximo Gracias.